Un hombre de 45 años perdió la vida un accidente de tránsito que se registró a la altura del corrimiento de la Aurora del municipio de Chiruaná. El siniestro ocurrió a las 9 de la noche de este sábado cuando Carlos Mario Ochoa Salas viajaba en una motocicleta y trató de adelantar sobre la vía que conduce a Bosonia y se chocó de frente con un vehículo de carga. Carlos Mario Ochoa salió disparado de su motocicleta y quedó bajo del vehículo donde perdió la vida de manera inmediata por un trauma cráneo encefálico. La seccional de tránsito y transporte determinó preliminarmente que el siniestro sucedió por imprudencia del motociclista.